A causa del desvío de recursos que se registró en el Servicio Nacional de Empleo en Ensenada durante el 2014, durante siete meses la Federación le retuvo cerca de 35 millones de pesos a programas de fomento al autoempleo, informó el director del Servicio Nacional de Empleo en Baja California, Luis Rodolfo Enríquez. Este asunto tardó alrededor de siete meses en resolverse, prácticamente, por eso no teníamos, cuando platicábamos con ustedes, hablábamos de ferias de empleo, de bolsa de trabajo, etcétera, pero no de los programas de capacitación ni de los programas de fomento al autoempleo porque estábamos suspendidos por el gobierno federal. El argumento es un problema que se sustentó en la Secretaría de Ensenada en el año 2014 y por un desvío de recursos por alrededor de cinco millones de pesos. Hay indicados en la averiguación previa, hay la denuncia, en su momento la secretaria la presentó la denuncia inmediatamente y hay cuatro personas, tres o cuatro personas indiciadas. Luego de que este lunes fueran entregados casi 280 mil pesos en equipos a nueve personas beneficiadas con el programa de autoempleo, la Secretaría del Trabajo, Juanita Pérez Floriano, destacó que aun cuando no se tiene definido el monto presupuestal, que finalmente aterrizará en este marco a Baja California, se estima que habrá un incremento de en otro rubro, aunque tampoco está definido el monto. Ha habido un recorte importante de recursos federales en este tipo de programas, sin embargo lo que nosotros estamos haciendo es fortaleciendo las actividades de vinculación laboral, que tiene que ver con la bolsa de trabajo, con materia de vinculación laboral entre población desempleada y empleadores, a fin de que la gente pueda encontrar un empleo formal. En una primera instancia dejamos de recibir 15 millones de pesos, sin embargo en este momento la federación nos acaba de autorizar, estamos por concretarlo en forma escrita, un recurso adicional dado el buen comportamiento del resto de las áreas de fomento al empleo que tenemos, como es este de proyectos productivos y como es la bolsa de trabajo y las ferias del empleo. A uno nos dice, nada más nos dijeron que sí, que esa es la parte positiva. Ante esto Rodolfo Enríquez indicó que se ha tomado medidas para evitar que se vuelva a registrar un desvío similar, en tanto estiman que en lo que resta del año solo podrán ejercer poco más de 10 millones de pesos, lo cual podría generar recortes en esta materia para el próximo año. El contralor social depende de la federación y lo tenemos permanentemente en la oficina, la secretaria le pidió al señor gobernador y al contralor del estado, un contralor permanente en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo para que toda la acción que se realice, toda, sea revisada a detalle para que no vuelva a suceder una situación de esta naturaleza. Ahora, ¿estos 35 millones ya fueron liberados? Ya no, ahorita ya no, porque ya no alcanzamos a, en el año ya no alcanzamos a gastar eso, a ejercer, entonces ya ahorita vamos a ir nada más, nos van a estar dando conforme presentemos los proyectos nosotros. Cabe mencionar que actualmente existen cerca de 60 proyectos en el estado en espera de recursos federales para proyectos productivos, de los cuales poco más de la mitad corresponden a Tijuana. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.